La cantante Leslie Shaw fue asaltada por un grupo de raqueteros que ingresaron junto a ella a la cochera de su casa, anoche, cuando la artista llegaba de una cena. Yo le encontré, sí, echada, claro, con la cabeza allí en sangre, o sea, toda su cabeza allí en sangre. Del susto se puso a tocar la bocina y se puso a gritar, entonces la agarraron y le pegaron. O sea, ella llegó y abrió la reja de control y metió su auto. Y tan pronto metió el auto, se bajaron los tipos que estaban... Ah, ellos se aprovecharon para entrar. Se han venido y se han cuadrado, ni cuenta se dio, que se cuadraron rápidamente y se han metido con ella a la cochera. ¿Y ahí qué le han hecho? Ahí le han pegado, le han jalado los pelos, le han tirado al suelo, le han golpeado la cabeza. Como ella se resistió, dispararon la pistola al aire. Su padre la encontró en el suelo golpeada tras haber pedido auxilio y resistirse al robo de su camioneta. También un Mercedes de color gris. Además del vehículo, se llevaron sus objetos personales, celulares, dinero y llaves. Al mediodía, el auto utilizado por los delincuentes apareció en una de las calles de San Luis, donde fue abandonado por la madrugada tras haber cometido otro asalto en San Isidro. Este vehículo está a nombre de Sergio Alberto Legua Bolívar. Tras el asalto, los delincuentes llegaron hasta la cuadra 2 de la calle Yen Escobedo, aquí en San Luis. Y detrás de un colegio fue que abandonaron el vehículo, que como podemos ver, presenta un choque en la parte delantera. Según su padre, Leslie reconoció este auto como el que utilizaron los delincuentes para robarle el suyo. Porque es el mismo modelo, ya lo reconoció Leslie. ¿Qué modelo? Un Mercedes, negro. Durante la tarde, la modelo agradeció en su cuenta de Facebook la preocupación de su familia, amigos y seguidores, y lamentó haberse resistido al robo. Gracias Dios, muchas gracias por cuidarme. Ahora que ya estoy más tranquila, veo que esto pudo haber tenido un final muchísimo peor. Gracias a mi familia, amigos y fans por preocuparse y estar pendientes de mí. Los quiero con todo mi corazón. Amo la vida y esto me sirve para apreciarla muchísimo más. A la artista se le realizó una cirugía menor para suturar la herida a la altura de la ceja que le causaron los delincuentes. Ella permanece en casa sedada. El caso lo investigan en la comisaría de Apolo. Podemos de repente conversar. ¿Estás bien, Leslie? ¿Estás bien, Leslie?